¡Hola, muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de Deep, estamos todos juntos para empezar el año 2000. ¿Qué, Hampton? Siempre nos voy a ir a Dios. ¿Y ocho más uno? Si no saben leer, aquí les vamos a explicar que nos toca jugar la escuelita número 3. Y los castigos, como somos súper inteligentes y no sabemos qué putas de usar, vamos a agarrar todos los castigos que hemos hecho. ¿Quién nos va a tocar? Bueno, no todos, algunos. Espero que les guste el video, dejen un like. Si les gusta desde ahorita, porque nos quieren apoyar, compártelo porque es muy importante para que nosotros crezcamos. Valdito, ¿con cuántos suscriptores vamos a terminar en el 2019? Tenemos 550 ahorita. Vamos a terminar con 549. ¿Y nada más o menos con mil? Si llegamos a mil, les hago una promesa, hijos de puta. ¿Llegamos a mil? Todos los castigos de puta, pero de rosa. ¡Huevudos! A mil años. Yo sé. Yo sé. ¿Cuántos llegamos este año, Hampton? Sí, llegamos a mil. Mil doscientos. Yo digo que llegamos a mil cincuenta. ¿Pero si llegamos a mil cincuenta? Yo digo que llegamos a mil. ¡Si no, usted! Yo digo que llegamos a mil millones. A no, ya cuando llegamos a mil cincuenta. A mil doscientos cuarenta y nueve. ¿Es así? ¿Es frase característica, Hampton? ¡De otro vídeo! El que interrumpa o se confunda, pisa. Y tenemos cinco segundos para decir lo que sea. Por ejemplo, nombres de Freddy, y así salgo. Y así nos vamos. Tipos de películas. Dale, empezamos. Películas de miedo. De acción. De ficción. Drama. Tragedia. Suspensa. De... Amor. Amor. De... De tristeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vamos a ir a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo te ataba, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, ja! Porque ya te destrozo la nalga, su. ¿Listo? ¿Listo? Nos vamos a hacer todos. No, solo unos. No, todos. Todos. ¡Le huele el culo! ¿Listos? ¡Le huele el culo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hala! ¡Viste, viste! ¿Por qué? ¿Cómo se le hizo el lano? Y el tab era guapo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me dije que culo tan feo! ¡Hala! ¡Tiene peluola! ¡Ja, ja, ja! Yo te dije, Juanito, es uniforme el de pobres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Marca de ropa. Marca de ropa. Marca de ropa. Durambil. Puma. Estéfalo. Nike. Gucci. No digas. Umbro. Eh... ¡Ja, ja, ja! La pisé. Estradivarius. Justa del mercado. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto no va a estar contado. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no va a estar en el futuro para... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agárame aquí! ¡Agárame aquí! ¡Agárame! ¡Agárame aquí! ¡Está tomando! ¡Vamos! ¡Qué tanto manes era tenia aquí! ¡Uy! 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 ¡Personajes de Smash Bros Ultimate! ¡A la que has... ¡Kimi! ¡Ay! ¡Jus! ¡Mewtwo! ¡Ruff! ¡Pichu! ¡Paturina! ¡Paturina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! 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 Un poco! ¡Sólo hacerla así, mira! ¡Sólo es aquí! ¡No, no! ¡Sólo hacelo así! ¡Mira! ¡Sólo es aquí! ¡No! ¡No te meto tú talegados y te metes ahí. ¡M Minute aquí! ¡Apárate! ¡Dale! ¡Poquito! ¡Aaah! ¡Ahí está! Sigamos. De marcas de carro De Ferrari Y yo estoy otra Mercedes ¿Quiénes cuéntanos de Mario Kart? Uno Mata Uno, dos, tres Ferrari ¿Quién dijo Ferrari? ¿Cómo dije que la hamburguesa era? ¿Cómo dijiste Ferrari? Llegalo ¿Quién dijo? ¿Quién se llama Ferrari? ¿Cómo va? Adelina en la boca ¿Quién dijo Ferrari? Aerolíneas ¡Tú madre! ¿Qué se líneas, aerolíneas? Dale, pesa ¿Dónde se líneas? Avianca Adiós México ¡Adiós! ¡Mierda! Yo decía también No, 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 México ¡No, no, no! ¡Catará, güey! ¡Faya, mire! ¡Yo soy otra realidad en el culo! ¿Digo esa mierda? No, Pablo ¿Yo soy algo de Pablo? ¡A vos no vas! Bienvenidos y ¡Lastimemos a Hamilton! Ya no aguanto, ya no aguanto Roberto, ven para acá Decime que soy tu perra ¡Oh! 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 ICB 8 8 11 10 9 11 11 11 aids 11 Ibiza Marc 12 ¿No teивают 19 10 12 13 ¿Quieres casarte conmigo? Esta al revés idiota, yo tengo que pedirte la mano ¡Pero saca! ¿Si o no? ¡Si! ¡Aaah! 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 ¡Ipertebrados! ¡Ya, no! ¿Y vertebrados, eh? ¿Cómo que dice? ¿Y vertebrados? Porque llegaron muy molestos a su cabal A la verga yo no se, ni verga de eso ¡Aaah! ¡Uno! ¡No! ¡No tenga fuerza ustedes! ¡Más que de! ¡4! ¡Más que de 5! ¡Un punto pulpo! ¡Una mariposa empecil! ¡No tengo a otro! ¡Te va a arder! ¡Te va a arder más de... La verdad que... ¿Qué fue que lo hicieron así en el ojo? ¡A mi voz idiota! Nombre de huesos en el cuerpo Tibia Granio Femur Tórax 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 Esa mierda es un hueso Tórax A lo pisado No es que es el de juego Volcande Water Votando Volcande Volcande ¿Yuus de cenizas? ¿Ah? ¿Piso? No me vas a soplear todo esto, pero esto es tan... ¡Ale! ¡Tráguensela! ¡Ale, la verdad es... ¡Pasio! ¡Pasio! ¡Corte no natural por la nariz! ¡Pasio por la nariz! ¡Tres animales que pongan huevos! ¡Aspiente! ¡Chus pájaros! ¡Dinosaurios! ¡Ormitrinco! ¡Chus vellinos! ¡Patos! ¿Se dice? ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué fácil! ¡Tres! ¡Uno! ¡No! ¡Sombrices! ¡Serpiente! ¡Cortúa! ¡Araña! ¡Qué puto! ¡Paco! ¡Si ya lo dije! ¡Si ya lo dije! ¡Si ya lo dije! ¡Si ya lo dije! ¡Está caído por mi! ¡Si ya lo dije! ¡Si ya lo dije! ¡Si ya lo dije! ¡Si ya lo dije! ¡Hasta así! ¡Pero hasta acá la nuca! ¡No! ¡No tengo! ¡No solo por la cadera! ¡La lluvia! ¡Así! ¡A la puta que va a doler un huevo! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! 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 oh este es el brillito nombre de personajes de caricaturas James Yugio Jimmy pero pero es la caricatura además dijo personajes y dijo Yugi es a la caricatura y el personaje así pise Yugi oah Los nombres de mi familia ¿Quién fue? Dani ¿Dani es su familia? ¿Dani es su familia? Igual, yo también piso un marquilloso Yo también piso un marquilloso Yo también piso un marquilloso Dale, dale, dale Yo solo quiero que vengan aquí Y se vio la velocidad del sonido ¿Dani es su familia? ¿Dani es su familia? ¿Dani es su familia? ¿Nombres de princesas Disney? Blancanieves ¿Hulán? ¿Mini? ¿Mini Mouse? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Yo también mi nombre? ¿Son los caminos de la iglesia? ¡Oh! ¡Hulán! 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 ¿Nombre de animales domésticos? El perro Yo soy el gato El hamster La tortuga El canario El conejo El pez El hurón La perica Una Dos El ratón Un loro Un uno ¿Un qué? Un uno Ahora que tiene Domesticados a los putos Los tienen todos domesticados Pero los animales si no están domesticados Tengo dos ojos porque ya lo último No, no, no Dale, dale, dale ¡Hulán! 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 ¡Me miro! ¡Hulán! 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 Miro de la santa El hombre del carretero de Guatemala ¡Hulán! 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 ¡1, 2! ¡Hulán! No, es... ¡Hulán! 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 Bueno, hemos llegado al final del video, amiguitos ¿Qué les pareció? Nos peló la hérga Adiós, amiguitos, hasta el próximo video Gracias, gracias ¡Suscríbete!